Oye, José, han pasado ya varios años desde lo que hablábamos, tu crecimiento en rojo, en fin, y aquí te echábamos la talla con tu mamá, tu hermano, tú te has rodeado siempre de los afectos más importantes, que son la familia. Me da la impresión que sin tu familia tú no tendrías la madurez ni la convicción de seguir desarrollando tu carrera. ¿Cuántos talentos se pierden por lo mismo? Porque no se aferran bien a lo relevante o quizás muchas veces no lo tienen, no tienen esa posibilidad de tener una familia tan cercana. Sí, yo tengo una familia muy apañadora. Tengo una mamá que se la jugó, no solamente por mí, por mis hermanos también, con una vida muy difícil del campo a la ciudad, como la historia como de la Carmela es como de mi mamá, que se vino del campo a la ciudad y le costó mucho. Entonces, ella me traspasa toda esta energía de luchadora y de cuidar a sus hijos como prioridad. Es bien emocionante. Bueno, tengo una relación con la Anita, con mi mamá, maravillosa. Yo de repente le digo, mamá, vámonos. ¿Va dónde? ¿Te importa? Vámonos. Y nos vamos. Y nos vamos a almorzar afuera. Jugamos brisca. Y competimos y todo bien. No, la Anita, mi hermano Pepe, mi hermana Lolo, que es Lolo y medio, porque me va a hacer tía en un tiempo más de nuevo. Soy madrina, así que un beso para Lolo y la Maripi, que está en la guatita, que sabemos que es mujer. Y mis sobrinos, mis cuñados, son importantes. Oye, con todo este desarrollo que estás teniendo fuera de Chile, con todo lo que estás logrando hoy día, ¿qué tanta falta te ha hecho tu papá? Como pilar fundamental en tu desarrollo, además. Mira, yo creo que mi papá hizo una tremenda pega con nosotros. Yo tuve una relación con mi papá distinta a la que tuvieron mis hermanos. Éramos más partners, más amigos. Le contaba secreto a mi papá. Me tapaba cosas de mi mamá y después se las contaba más suavecitas. Íbamos junto a comprar, ponte tu zapato. Cuando chica no iba con mi mamá, iba con mi papá. Porque a mí me gustaban los bototos. Entonces si iba con mi mamá, llegaba con zapatos de charol. Y si iba con mi papá, llegaba con bototos. Entonces, de repente, suelo conversar con él. No de manera de voz. Yo escribo mucho en el computador. Y le escribo. Y lo guardo y lo registro. Pero no me ha hecho tanta falta en lo emocional porque sé que está aquí. ¿Cachai? Sé que está acá, me preparó, me dejó potenciada emocionalmente. Y lo que me dijo fue que no se me tenía que olvidar de dónde venía. Que eso lo tenía que tener aquí, aquí, en todos lados. O sea, usa un dicho muy del campo que dice que a la vaca no se le debe olvidar que fue ternero. Y eso para mí lo tengo cada vez que me subo a un escenario. Como, ok, recuerda. Sé dónde voy, sé dónde quiero ir, no sé hasta dónde voy a llegar. Pero lo más importante es que sé de dónde vengo. De dónde partí. Y eso es importante.